El nombre poderoso de Jesús, Diablo, la sangre que le quema ahora, 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 ahora Jor scenes en el nombre de Jesús, ahora, 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 ahora Fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo Fuera diablo, todo el trinque mundo de muerte, todo el trinque mundo de gaucho Todo para el que pasa a que andarle, toda hechizería, toda brujería Todo trabajo de los malos de etimató ahora Fuera, 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 Fuera ¡Cae por tierra! ¡Cae por tierra! ¡Cae por tierra! ¡Cae por tierra, diablo! ¡Cae por tierra, diablo! ¡La sangre de Cristo rejeta! ¡La sangre de Cristo recorta, diablo! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Estás vencido por la sangre de Cristo! ¡Estás vencido en la cruz de caballo, diablo! ¡Fuera! ¡Fuera, diablo mentiroso! ¡Vuelve al infierno! ¡Vuelve al infierno donde pertenece! ¡En el nombre Padre de Jesús! ¡Fuera, diablo! 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 ¡Gracias! To the principal es el que viene a Salud child. El amor podría ap其 Abg Wys like. Todo el primer mundo que tendrá ese toque , a venezol vivirla. Ahora! En el nombre de Jesús fúa! Fúa! Fías! Fúa de Diablo Fúa de Diablo, Fúa de Diablo, Fúa de Diablo. Fúa de Diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. To the principal es el hombre del Dios que en Dios, todo aquello que se acaba manifestado, todo Dios vio, todo eliminals y todo a walking. De Mac ob graduates hace la civilización de que当然 se va a dar invenu интер a las figureletas sobre todo el malcontragóath. En el nombre de Jesús suena a Diablo! Suena a Diablo. Suena a Diablo. Suena diablo, suena diablo Cae por tierra, cae por tierra Cae por tierra ahora Con el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Grita todo a reta y sal Grita todo a reta y sal Grita todo a reta y sal ahora Todo el trabajo de muerte Todo el trabajo hecho con tierra de cementerio Todo el trabajo de la ilustración Suena su voz Trabajo de nuevo es asustador En el nombre poderoso de Jesús Suena diablo, suena diablo Se deshace ahora por el nombre de Jesús se les hace ahora por las cosas del mismo todo el bajo hecho todo el bajo hecho transparente al final para cortar Cese, Juan, Cora ¡Juele diablo! ¡Juele diablo! ¡Juele diablo! ¡aje un hombre joderoso de Jesús! ¡ ثida! ¡ worta! Grita por reutil estado ahora Grita por reutil estado ahora Grita por reutil Grade cycle ahora ¡ Cherta! ¡HSL ahora en el nombre de Jesús! ¡Juele oro en por su familia! ¡Fuele por su hijo! ¡Fuele por su matrimonio! ¡Fuele por su trabajo! ¡Fer inteligencia de Cristo tiene poderes! ¡Fuele diablo, frele diablo! ¡Fuele diablo! ¡Fuele diablo de Jesús ahora! Amén. ¡Gracias! 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 la La sangre de Cristo te quema La sangre de Cristo te quema Diablo ahora El nombre de Jesús Vuelve al infierno Vuelve al infierno Vuelve al infierno Diablo Vuelve al infierno Ahora La sangre de Cristo tiene poder Hay poder en el nombre de Jesús Diablo Hay poder en el nombre de Jesús Y tú lo sabes con el maligno ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.